Apocalipsis capítulo 11 Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, Levántate, y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Y echa fuera el patio que está dentro del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere empecer, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue colgado en el madero. Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles, verán los cuerpos de ellos por tres días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de tres días y medio, el Espíritu de vida, enviado de Dios, entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la décima parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra los nombres de siete mil hombres, y los demás fueron espantados, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo hay es pasado, y aquí el tercer hay vendrá presto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, Los reinos de este mundo son reducidos a nuestro Señor y a su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia, y has reinado. Y los gentiles se han airado, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos, y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento, fue vista en su templo. Y fueron hechos.